Ay, niña del fuego, ay, niña del fuego, ay, niña del fuego. La luna te besa, tus lágrimas puras, con una promesa de buena aventura. La niña del fuego te llama la gente, y te están dejando que mueras de ser. Con esa culpita que tú tienes de ser mujer buena, y con esa fama de fuego en tus venas. Te llaman la niña del fuego, pero eres todo dulce amiga, te tienen marca por la vida. Y yo sé quién eres, y yo sé quién eres, y yo sé lo que tú sientes. La luna te besa, tus lágrimas puras, con una promesa de buena aventura. Y tus ojos claros que miran al cielo, producen fulgores y grandes destellos. La niña del fuego te llama la gente, y te están dejando que mueras de ser. Ay, niña del fuego, ay, niña del fuego. Y yo que te sigo soy muy pertinente, y puedo jurarlo, te voy a siempre querer. La niña del fuego, la llama la gente, y la están dejando que mueras de ser. Ay, niña del fuego, ay, niña del fuego. Ay, niña del fuego, ay, niña del fuego. Ay, niña del fuego, ay, niña del fuego.